el exchange más barato con las comisiones más bajas con ofertas que tiene siempre dejamos por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de teter vale para todos aquellos que quieran tiene siempre pues información propuestas vale tiene todo fijaos 0.1 punto 1% maker 0.1% take care 0% maker en futuros 3.02 taking futuros bonificaciones de registras si quieres haces el caic si no no y puedes obtener bonificaciones hasta mil dólares haciendo el caic tienes competiciones tienes bonus vale mil dólares por hacer tareas holdeando el token de la aplicación fijaos el api 150% tiene un montón de cosas aparte de que son las comisiones más baja vale o sea que puedes obtener recompensas por hacer trading que es lo que a nosotros nos interesa el mejor el que usamos nosotros y ahora el vídeo bienvenidos a la ocasión financiera y criptomonedas bueno los tres drivers de largo plazo y de corto también que van a mover el precio de bitcoin y no no somos nosotros es otra cosa vale aquí tenemos el gráfico el rsi el primero los traders los traders de opciones y futuros fijaos los traders de opciones anticipan un bitcoin a 100.000 dólares en 2024 vale claras señales de expectativas alcistas bueno hay una redomada demanda de opciones de bitcoin con vencimiento septiembre y bitcoin ha tenido un gran una gran subida 6 meses después de cada halving vale pues esto es un poco la historia el javi nació en abril septiembre son prácticamente 6 meses más 56 meses y bueno las opciones que hay dicen lo que el las put las call las call duplican a las put vale opciones de compra 150 mil opciones de venta 66 mil la predominancia da un sentimiento artista en general siempre hay más acciones de compra que de venta no os engañéis pero los traders van a dirigir el futuro porque porque hay un set hay una sentimiento de compra si vas comprando opciones y alcistas a largo plazo pues hombre eso quieras que no da de cada un poco las intenciones parte mala si todo el mundo empieza a comprar opciones de compra de largo plazo a precios altos pues a lo mejor dicen pues no vamos a subirlo porque de esta forma nos quedamos con toda la prima de las opciones o sea que los traders de opciones y futuros sobre el precio de bitcoin van a ser muy importantes extremadamente importantes aquí nos dice expectativa de los traders de corto medio largo plazo o sea hay mucha gente en mercados financieros influyendo en el precio de bitcoin vale los holders influyen todo que queráis pero opciones los traders de opciones y futuros que especulan sobre el precio importantísimos el siguiente son los ETFs que ya no por menos conocidos son importantes en enero surgieron y dicen bueno vuelve el dinero la presión de compra o de venta de los ETFs hará que suba o baje el precio de bitcoin vale centrada neta de 217 millones a ver 217 millones en un día por 365 días pues son aproximadamente 70.000 millones al año 80.000 millones 10.000 millones tampoco es tanto no os engañéis es una barbaridad pero al final van a comprar bitcoin y se van a quedar ahí tiene que entrar mucho más dinero que eso para que el precio suba la capitalización de bitcoin ahora está en cuánto 130.000 1,3 billones esto lo pondría en 1,4 1,5 necesitamos más gente que meta pasta vale aquí tenemos entradas las entradas vale fijaos entradas y salidas netas vale de momento ha habido salidas netas en 3 de mayo ha habido entradas netas salidas netas entradas netas salidas netas salidas, 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 salidas netas entradas netas entradas netas ¿qué quiere decir? que ojo que es importante la entrada y salida neta de dinero en los ETFs es importante no solamente en los ETFs de americanos sino en el resto también tenemos el ETF de hong kong todos los ETFs que queráis ¿vale? entonces es importante es importante aquí aquí ¿por qué nos dice? ojo fijaos una cosa entradas y salidas de bitcoin pero ¿y si hay entradas a los tokenización de activos del mundo real? pues eso también es un competidor porque ese dinero que iría al bitcoin va a un activo del mundo real es que no os engañéis bitcoin va a subir pero igual no sube tanto como un activo del mundo real ya estamos en un nivel de precios que los un 10% pues es una bastante significativa o sea los 6.000 dólares o 7.000 dólares que puede subir el precio hace 6 años el precio estaba muy por debajo de ese nivel con lo cual los activos del mundo real son un competidor los ETFs son un los ETFs de bitcoin son el catalizador pero si alguien decide que va el dinero a otro sitio se acabó y el otro que es importante es las reguladores de Estados Unidos contra las empresas de criptomonedas no exactamente con bitcoin pero si a los que tengan que ver con bitcoin ¿por qué? porque porque si cogen digamos entre comillas incautan o atacan o lo que sea a un a un a un tenedor de bitcoin los van a incautar por ejemplo o sea entonces si imaginaos que dicen venga cogemos sancionamos o cogemos o no sé cuál es el nombre correcto a Trezor y todos los que estén bajo el dominio de Trezor quedan bajo nuestro dominio pues sería complicado ¿vale? entonces la SEC envía un aviso de Wells a dos empresas de criptomonedas en menos de un mes y la CFTC que es la otra Comisión de Noguación de Futuros de Productos mantiene otro ciclo de acciones de cumplimiento con tantidades del sector o sea que tanto uno como otro van a tener un montón de medidas reguladoras sobre el mundo cripto no lo vemos peligroso para bitcoin directamente pero sí indirectamente a bitcoin no van a hacer nada porque es un commodity ya lo tienen claro pero sí que puede haber incautaciones de bitcoin con lo cual digamos que limita mucho el negocio de bitcoin a determinados exchanges y determinados sitios entonces se complica la cosa entonces al final puede llegar un momento en que se cargue de este bitcoin y meter un bitcoin institucional puede llegar el momento no lo sabemos es un bitcoin con los parabienes un bitcoin del sistema es que este es más libre ya pero si está todo el mundo de acuerdo con un bitcoin del sistema especial por la ONU por ejemplo ¿por qué no? ¿vale? una cripto del sistema global es difícil pero ¿vale? a pesar de lo que sucedió en 22 nos encontramos un mercado en crecimiento un capital en crecimiento una capitalización del mercado en aumento un interés renovado por todos y desde mi punto de vista como regulador en los próximos 6 a 8 en los próximos años a 2 años tendremos otra ronda de acciones de cumplimiento ¿qué va a pasar? que aquel cripto que le envíen el famoso la famosa sobrecito pues no va a cargar así de sencillo dice si en un marco regulatorio sin transparencias ni herramientas que normalmente utilizamos como reguladores va a seguir viéndose este fraude en manipulación y dejándose la legitimidad ellos también reclaman su marco regulatorio solo tenemos que pensar en las cosas desde el punto de vista regulatorio protección al consumidor que es nuestra guía pues muy bien está claro vale aquí la comisión de bolsa y valores envió el aviso de bolsa a robin hood por violar medios federal muy bien está el aviso de bolsa no sé qué envió decepción a robin hood normal a los arrestos de bitcoines en eeuu etc o sea que puede haber una persecución regulatoria con determinadas entidades criptos y demás esto decidió en el precio de bitcoin la respuesta cuando ftx tuvo problemas otras otros exchange tuvieron problemas eso bajó el precio de bitcoin bastante entonces entre los traders de opciones y futuros los etfs y los activos sustitutivos de bitcoin como son los real world assets y los reguladores estos tres son los drivers que nos van a estar tocando los cojones al precio de bitcoin añadimos drivers podemos añadirle los holders o no podemos añadirle cosas pero estos tres me parecen bastante significativos así que los el precio de bitcoin ya no es lo que era ahora está dirigido por el mundo financiero lo siento mucho un abrazo y hasta siempre si te haces miembro del canal que beneficios tienes un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por diez por veinticinco por cincuenta por cien y por dos cientos y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de treinta cuarenta minutos con nosotros totalmente gratis y cuando tú quieras cursos vídeos exclusivos esta es nuestra promoción para miembros del canal únete a este canal y disfruta de ellas